Buscando el camino En mi cabeza y sin reloj Hice mi cabaña con mi frente y mis manos Puse en sus maderas ilusiones y clavos Siempre que la miro de Buckingham Para ser el mundo no hay lugar mejor Y las ruedas de los barcos giran sin parar Mientras bajo el porche labra el perro al compás de mi voz Hoy le doy al pueblo con mi camioneta Borraré cervezas y una escopeta Pasaré la tarde disparando a las latas que me beban No hay un plan mejor Junto al río no hay un plan mejor Con mi pelo ni pipa y sin reloj Si am Si am Si am No hay un plan mejor Gracias.